Preparados, acción. Sabes que dicen que la mudanza es la tercera causa de depresión. Ah, bueno, y la segunda es el divorcio, o sea que imagínate. ¿Y la primera? Bueno, la primera la muerte de un ser caído, claro. Para mí es como una falsa ficción. Es decir, porque tiene toda la forma de ficción y yo he intentado que en todo momento pareciéramos actores y que, digamos, tuviera un ritmo cinematográfico y todo eso. ¿Ve a quién es esa maleta? Una febrero. ¿Qué está haciendo febrero aquí? ¿Sabes qué? Estoy teniendo una idea, Miguel Ángel. No, mi fluida no viene en el documental. ¿Aquí? Ahí, eso. Vale. Fernando se va a quedar en casa unos días. Pero tiene también un documental ahí filtrado por dentro. En mi vida he tenido a mi alrededor una relación que funcione. A ver, Olivia, nadie tiene una relación que funcione. Recuerdo que Carmen Madura me dijo hasta que no hagas un protagonista no vas a aprender de verdad. O sea, no te vas a sentir actor. Y entonces, eso es verdad que después de hacer esta me siento un poco más actor. Tengo un representante que es más josa, a ver si me llaman. La verdad es que son dos referentes dentro de la película. Yo me siento quizá más Eric Romer que Woody Allen. Por el aspecto, podría ser más Woody Allen, ¿no? Porque los dos somos directores y bajitos y con gafas y tal y parece que hace más comedia. Él lo hace mucho mejor. Pero bueno, pero Eric Romer es más el espíritu de la película. Tigre de Papel es siempre como el que amenaza pero no da, ¿no? El que es mentira, ¿no? El que parece como que es algo tremendo pero luego no es nada, ¿no? Tigre de Papel es también el título de mi primera película que como tantos otros lo robé de otra, ¿no? Pero que me gustaba mucho. Sí, la comedia madrileña es un término que se acoñó muy desafortunado en mi opinión. Al principio era la nueva comedia costumbrista madrileña. Lo de nueva se cayó solo, lo de costumbrista quedó una palabra como un poco antigua. Comedia madrileña es un poco simplón, ¿no? Es como la comedia pelisinha o la comedia bilbaína o la comedia madrileña se moa. Es sorprendente porque con Franco, digamos, teníamos esa represión tan fuerte y había unas ansias de cultura, ¿no? Es decir, en cuanto salías al extranjero, comprabas libros, leías, te pasaban, nos pasábamos los libros, los que venían de Sudamérica, los que venían de París. Y yo hoy en día me encuentro con que hay como menos interés, yo veo, ¿no? O sea, como menos pasión, por así decirlo, ¿no? Incluso los directores jóvenes que veo ahora son menos cinéfilos que lo éramos nosotros. Yo reconozco que, digamos, la libertad que tuvimos a principios de los 80 fue increíble. Es decir, ahora es impensable, o sea, es decir, ahora todo sería políticamente incorrecto y sería censurable y se organizarían unos chochos en las redes y tal y todo el mundo protestaría. Eso me ha molado, macho. Es que primero se me va a olvidar porque ahora mismo no sé tal y luego, claro, o sea, dices uno y no dices... Si me preguntas por extranjeros te digo lo que quieras. Ahora mismo me intereso por fenómenos que no solamente están en el cine sino también en la televisión, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, concretamente en el cine americano el talento se ha ido a la televisión y dentro de series fantásticas, pues como clásicos como Los Sopranos, Mad Men, etcétera, a mí particularmente me gusta mucho la serie Lui, de Luis C.K., que yo creo que podría ser el equivalente de lo que para mí eran las primeras películas, a lo mejor, de la Nouvelle Vague, o sea, gente que te contaba historias personales, ¿no? Pues en esta galería estamos porque esta es la Galería Kreisler, que la lleva mi amigo Juan Kreisler y en la que yo he expuesto hace unos años, hice una exposición bastante grande y para mí es una de las galerías de referencia de Madrid y siempre lo sigo. Y lo digo porque está Juan ahí detrás, que si no, o sea... Estoy mirando ahí y digo, Juan, no la verdad es que no me refiero. Juan Luis Cárdenas Juan Luis Cárdenas Ninio Especial Luis Cárdenas Gracias.